Esto pasó en El Día Desde Cero. Nosotros tenemos dos casos en la escuela primaria, porque la escuela número 233 solamente tiene nivel inicial y nivel primario por ahora, y estos casos fueron confirmados del viernes a la noche, uno, el otro el día sábado. Si bien jueves y viernes de la semana anterior ya habíamos tomado algunas medidas de prevención más extremas, como ventilar, desinfectar con vagodril, que es un producto de la línea vagó, que es lo único que sirve como bactericida y se utiliza en los equipos de cirugía, en los quirófanos, en los sanatorios para desinfectar, y habíamos tomado algunos recaudos como medida preventiva, los otros recaudos los toma la familia con la vacunación del chico. Cuando nos confirman estos casos, decidimos suspender las clases de hoy, por el día de hoy, para hacer una desinfección con el mismo producto, de una manera más profunda, y poder ventilar sin el alumno adentro del colegio, porque realmente la temperatura, me ayudan para estar con las ventanas y las puertas abiertas en un primer piso todo el día. Silvia, esto es así, ¿ya hay un caso confirmado en el sitio libanés? Sí, anoche nos enteramos, un caso confirmado en una salita de cuatro, pero acá se decidió la no suspensión de clases, a pesar de que anda rondando otro comunicado. Las medidas de prevención y de higiene se llevan a cabo en todos los grados, en todas las salas desde hace mucho tiempo atrás, y por lo tanto solo quisimos comunicarles a los padres esta situación, pero que el dictado de clases no se va a dejar por este momento. ¿Se consulta a un especialista, Silvia, para definir esta situación? Llamé al área de epidemiología del hospital, y me acaban de informar que las clases no se suspenden, de esto es atributo solamente del Ministerio de Salud de la provincia. O sea que nosotros no podemos suspender las clases, hasta tanto no nos llegue una orden del Ministerio de Salud.